Tío 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 Y nos bastamos, las fiestas anima así que no jodamos Con las manos en el aire los que representamos Si hay una fiesta yo digo vamos, no nos peinamos Colonia está en el nabo, por si pillamos ¿Dónde quedamos? Nos wasapeamos Llegó tarde, ya estamos, vinimos, esperamos Nos asomamos por ese bareto nuevo del Porsche Y probamos a ver que mierda de música ponen Viva como para una boda, no nos casamos Ni con Dios, más bien en él nos cagamos El barman de barba tarda, estomagamos Que venga la camarera rubia de tacones y tejanos Somos la luz en esa oscura esquina, deslumbramos Una foto para tu Facebook, venga vamos, no nos negamos Depende de su estado de embraguez y pesadero Nos apartamos y pasamos, somos el reclamo Algunos niños miran a la cara, miran al suelo por las Jordan Que cantamos, que celebramos Que hace días que no vi a mi hermano Y tenemos cosas que contarnos a lo que íbamos Nos vemos y nos largamos En el patio enfrente ella y yo nos enamoramos El bolsillo casi embargamos Alguna vez invitan, pero la cartera de polipiel Desenfundamos, desembolsamos Y los nos ofrecen de sus gramos A mi también un barril y sufriré muchos rasgos Lo que tenemos entre manos, significamos Lo exprimimos hasta la última gota Lo estrujamos, el carito cerramos Hace un rato se quedaron sin cerveza fría Vamos, no jodamos ¿A dónde marchamos? Hay un ácer abierto pero van nazis Mejor pasamos, nos najamos En un bar de barrio que tapas acabamos Y con olor a fritanga en la ropa La noche sentenciamos Si hay una fiesta, yo digo vamos Degamos los primeros y los últimos marchamos Si hay una fiesta, yo digo vamos Si hay una fiesta, yo digo vamos La fiesta no comienza hasta que no llegamos Es una propiedad que está vigilada